Uruguay enfrenta su peor sequía en 74 años, dejando al país sin agua y afectando a miles de personas. Desde 2018, la falta de lluvias ha intensificado la sequía y el fenómeno de la niña está convirtiendo cada vez más a Uruguay en un desierto. Montevideo tiene solo unos pocos días de suministro de agua fresca y los residentes deben beber agua salada del grifo, mientras que las autoridades trabajan contra el reloj para que el agua dulce logre llegar a las zonas más pobladas del país. Hoy miraremos de cerca el impacto devastador que las sequías han tenido en las civilizaciones a lo largo de la historia, mientras nos preguntamos ¿qué pasaría con la humanidad si nos quedáramos sin agua? A lo largo de la historia, las sequías han sido el gran enemigo de la civilización humana. Con su paso, nos privan de las cosas necesarias para sostener la vida, comida y agua. Cuando las lluvias cesan y el suelo se seca, las ciudades mueren y las civilizaciones colapsan, ya que la gente abandona tierras que ya no pueden proporcionarles lo más básico que necesitan para vivir. Mientras que la caída de un gran imperio suele deberse a un conjunto complejo de causas, la sequía a menudo ha sido identificado como el principal culpable o un factor significativo en un sorprendente número de colapsos. Por ejemplo, la civilización maya vivió una larga época sin lluvias que causó una gran escasez de alimentos y agua, resultando en la muerte de muchas personas. Esto llevó a una serie de colapsos internos que destruyeron su sociedad cuando estaban en su momento de mayor desarrollo cultural, aproximadamente entre los años 750 y 900 d.C. Los científicos han descubierto que la falta de lluvias fue uno de los factores que contribuyeron a este declive. Durante este tiempo, las precipitaciones disminuyeron hasta en un 70% y se abandonaron las ciudades-estado de la región. Además, la desforestación emperó aún más la sequía, reduciendo las lluvias entre un 5 y un 15%, siendo responsable del 60% de la disminución total de las precipitaciones durante un siglo mientras la civilización maya se desmoronaba. El antiguo imperio de Egipto fue otra de las civilizaciones más poderosas y prósperas de la antigüedad. Alrededor del año 2200 a.C. esta gran civilización comenzó a declinar y también una de las principales causas fue una sequía severa que afectó a la región durante muchos años. La falta de lluvia hizo que los ríos y lagos se secaran, lo que dificultó el riego de los cultivos y la obtención de agua potable para la población. Esto llevó a una disminución en la producción de alimentos y a una hombruna generalizada. Además, la falta de agua también afectó a la economía, ya que el comercio y la industria dependían en gran medida de ella para su funcionamiento. Otro ejemplo es la civilización del Valle del Indo. Fue una de las primeras civilizaciones urbanas del mundo. Sin embargo, alrededor del año 1900 a.C. esta gran civilización comenzó a declinar debido a una larga sequía que duró aproximadamente 900 años. La sequía gradualmente destruyó los sistemas de riego, devastó la agricultura y obligó a los habitantes del Valle de Lindo abandonar lugares como Arapa y Moenjódaro. Durante este periodo seco, tanto las lluvias de verano como las de invierno disminuyeron, afectando el acceso al agua y la previsibilidad de las lluvias e inundaciones necesarias para los cultivos. Por otra parte, la civilización Anasazi, que se desarrolló en el Cañón de Chaco, también se cree que se vio afectada por sequía extrema en 1090 y 1130. Estos eventos redujeron la precipitación, agotaron y erosionaron los suelos, deforestaron las montañas y disminuyeron la vida silvestre, provocando una escasez de alimentos. Una hipótesis fuertemente aceptada sobre el colapso de los Anasazi es la presencia de una sequía devastadora entre los años 1275 y 1300 d.C. La falta de agua habría dificultado el mantenimiento de los cultivos, el abastecimiento y el soporte de la población. Pero la falta de agua no es solo un problema del pasado. En diversas partes del mundo ya se ha convertido en un recurso cada vez más escaso. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si viviéramos una de las peores sequías modernas? ¿Llegaríamos al punto de enfrentarnos por este vital líquido? El agua es un recurso indispensable y hay preocupación por los posibles conflictos que pueda causar su escasez. Más de 2.300 millones de personas viven en países con problemas de falta de agua y 733 millones de ellas viven en naciones con una situación crítica. Además, el 26% de la población mundial no tiene acceso a agua potable segura. Expertos advierten que si no se toman medidas, los conflictos por el agua podrían aumentar en el futuro. Hay cinco áreas en particular donde los conflictos podrían intensificarse. El río Nilo. En nueve países, más de 250 millones de personas dependen de este río. La construcción de una gran presa en Etiopía ha generado preocupación porque puede afectar la cantidad de agua y causar conflictos con Egipto. El río Indo. India y Pakistán comparten este importante río de Asia. Los conflictos entre los dos países dificulta llegar a un acuerdo sobre cómo usar el agua. Los ríos Tigris y Éufrates. Turquía, Siria e Irak comparten el agua de estos ríos. El control que Turquía tiene aguas arriba ha causado escasez de agua para sus vecinos del sur. La sequía y las restricciones al flujo del agua también contribuyeron a la guerra civil en Siria. El río Ganges. Brahmaputra. India y Bangladesh comparten este importante río. Se espera que este genere muchos ingresos para la economía de la zona. Sin embargo, hay controversia sobre cuánta agua se puede extraer y la contaminación, lo cual es motivo de preocupación. El río Colorado. Este río comienza en Estados Unidos y termina en México. Más de 40 millones de personas y 2 millones de hectáreas dependen de él. Una sequía intensa en Colorado, Utah y Arizona ha afectado gravemente el río y sus recursos hídricos. Las consecuencias de la falta de agua son devastadoras. Podríamos ver escasez de alimento, aumento de los precios, enfermedades, conflictos por recursos y migraciones masivas. En 2050 se espera que su demanda aumente significativamente. Se estima que entre 4.800 y 5.700 millones de personas vivirán en áreas con estrés hídrico durante al menos un mes al año y el número de personas en riesgo de inundación aumentará. En áreas como México, el oeste de América del Sur, el sur de Europa, China, Australia y Sudáfrica, es probable que haya menos lluvias debido a la sequía. Esto significa que habrá escasez de agua y no se podrá compensar con el agua subterránea, ya que muchos de los acuíferos están en peligro. La historia nos ha demostrado el impacto devastador que las sequías pueden tener en las civilizaciones. Y desgraciadamente, las proyecciones a futuro no son nada alentadoras. Es importante tomar conciencia sobre el cuidado del agua y tomar medidas para prevenir y mitigar los efectos de las sequías. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como sociedad frente a la crisis del agua y cómo podemos impulsar cambios significativos en nuestra forma de consumirla? ¿De quién es realmente la responsabilidad de protegerla? Déjalo en los comentarios. ¿Cuál es la responsabilidad de protegerla? Déjalo en los comentarios.